Hey que tal gente, bienvenidos a un nuevo video en este canal, el día de hoy vamos a probar un jugador del equipo 3 de Metamorphose que es este Fernando Moriente, es una carta que al inicio del juego me parecía decente como delantero killer, delantero de referencia, en esta ocasión creo que es un jugador que tiene detalles a considerar pero pues como ya había armado una plantilla pues quise probarlo y probablemente esta review vea la luz del día en los próximos días. Se hace un cambio de posición de delantero a MCO que la verdad no le veo mucho sentido, me hubiera gustado más un cambio de posición de delantero a extremo con boosts brutales de ritmo y regate, en esta ocasión es un jugador muy completo que esperemos en la cancha pueda ofrecer cosas diferentes además de que cuenta con esas 5 estrellas de pierna débil. ¿Qué nos ofrece este Fernando Morientes? Tenemos un 86 de estatura que en la cancha, les digo de una vez, se siente muy bien, sobre todo si se siente similar al inicio del año con su versión base, work rates elevado en ofensivo, medio en defensivo con el combo de 4 estrellas, 5 estrellas que mencionaba anteriormente. Y estadísticamente este Morientes tiene un perfil como dije anteriormente muy completo que puede ser interesante si te gusta este tipo de jugadores físicos. 90 de ritmo con 88 de aceleración y 91 de velocidad de sprint con doble 96 en posicionamiento ofensivo y remates, 95 en potencia tiro que con esas 5 estrellas de pierna débil deberían de sentirse muy muy bien. Y en el tema del pase que es uno de los stats o el stat más busteado de este Morientes, tenemos 99 perfecto de visión, 97 de pase corto con 85 de pase largo. A pesar de que esto sugiere que este Morientes se debería utilizar de MSO, yo creo que delantero también puede ser una posición interesante para este Morientes, sobre todo para desquitar esos stats de tiro. Y también por el tema del regate, no es nada malo pero tampoco es el mejor. Tenemos un combo de 89 de agilidad con 95 de balance, doble 94 en reacciones y con postura muy muy buenos para este Morientes y un doble 91 en control de balón y regates que son decentes, nada demasiado especial a estas alturas del juego. Por último, tema físico muy muy destacado para este Morientes, 97 de salto con 99 perfecto de cabeceo y 94 de fuerza. Rasgos para este Fernando Morientes, tenemos cabezazo potente y tiro bombeado. Pero bueno gente, sin nada más que decir, vamos a ver si este Fernando Morientes, héroe metamorfo de 93, puede llegar a ser una carta que valga la pena tomar en cuenta, sobre todo si te gustan este tipo de jugadores físicos o si es una carta que debemos dejar pasar. Y bueno gente, ¿qué opino de este Fernando Morientes, héroe metamorfo de 93? Una carta que a mi parecer tiene un precio más bajo de lo que yo esperaba, yo creo que la gran mayoría de la comunidad igual esperaba que estas cartas héroes metamorfos fueran más caros. No voy a decir que esperaba un precio de 500k para este Morientes, pero si esperaba un precio de 200k, 180, 200, por ahí. Porque las cartas héroes, al principio el jugador tenía un precio elevado y también cuando tuvieron sus cartas food captains, pues tenían un precio elevado a pesar de que algunas tenían detalles importantes. En el caso de este Morientes, es un jugador que tiene detalles marcados, la carta como tal, aunque es muy buena y es muy completa, pero por el precio que tiene, pues digamos que el calidad de precio me parece decente. No es una carta que contemplaría demasiado y ahorita les digo por qué, porque ya hay muchas cartas, bueno de una vez, hay muchas cartas que pueden tener un rendimiento superior al de este Morientes y son cartas que ya están muy muy establecidas en el juego. Pero si por alguna razón no tienes una de las siguientes cartas que voy a mencionar y te pueden servir los links híbridos de este Morientes, por el precio no está nada mal. ¿A qué cartas me refiero? Cartas como Isco Flashback, cartas como Rodrigo Showdown, cartas como Ansufati Moments, pueden ser cartas más completas que este Morientes. No, más completas no, más meta, más meta que este Morientes, pero repito, si no tienes estas cartas estoy seguro que le vas a encontrar cosas muy positivas a este jugador, sobre todo por el precio. Yendo apartado por apartado con este Morientes, el ritmo es un buen ritmo, sobre todo si lo piensas utilizar como un MCO o como un delantero de referencia, aunque no es el mejor de los ritmos tampoco. Está bien con el estilo de química de motor, que es el que sugiero, es un ritmo decente, aunque sí, la explosividad es un detalle con este Morientes. En el segundo apartado, el regate y la movilidad del regate es bueno, sobre todo si lo comparo con el regate de la versión héroe original, me parece que hace buenos giros, buenos toques. El problema es que si lo comparamos con las cartas más fluidas del juego, pues no es más fluido que Ansufati, no es más fluido que Rodrigo, no es más fluido que Isco Flashback. Aunque tomando en cuenta el perfil físico que tiene, donde sí es superior a cualquiera de estas cartas que acabo de mencionar, la verdad es que el regate no está mal. Que aprovecho una vez para pasarme al tema físico. Es un jugador que físicamente tiene un buen body type, que era lo que mencionaba en la introducción. Tiene un muy buen juego aéreo y también en el hombro a hombro, en el cuerpo a cuerpo, se puede llevar rebotes o puede disputar muy muy bien balones. Por eso menciono que puede ser un muy buen delantero de referencia o un muy buen MCO de referencia. Y como dije, es un jugador que claramente supera cartas como Ansufati, Rodrigo e Isco en tema físico. La distribución, la verdad es que no se queda tan atrás y me parece una distribución mejor de lo que yo esperaba. ¿Por qué? Yo sé que los stats son muy buenos y todo eso, pero no sé por qué esperaba que fuera una distribución un poco más delantero. Es una distribución decente para un MCO, si bien no considero que vaya a ser el mejor MCO del juego. Sí me sorprendió en este punto y definitivamente donde es mejor este Morientes es en la definición. De todos los jugadores que mencioné anteriormente, los meta, Rodrigo, Isco, Ansufati, es el que mejor tiro tiene. El tiro de este Morientes es muy muy bueno. La potencia tiro que tiene es brutal, la definición que tienen los tiros también es brutal y el posicionamiento es muy muy bueno. Y este es el punto más fuerte de esta carta, es un jugador que sí es muy killer. Si le das tantito espacio, te va a castigar en la gran mayoría de ocasiones. Aunque desgraciadamente ya no basta solamente con tener un buen tiro. Por eso es que recomiendo más cartas como Isco, Rodrigo, Ansufati. Porque yo personalmente y estoy seguro de que la gran mayoría de la comunidad vamos a preferir un paquete más completo. Ya sea tener las 5 skills, ya sea tener regate y movilidad, ya sea tener un ritmo que sea súper explosivo. Cosa que Morientes no tiene o no supera a estas cartas que acabo de mencionar. Pero, otra vez lo digo, el precio es muy bueno. Creo que el calidad de precio de la carta es decente. Te estás llevándote lo que pagas perfectamente con el adicional de esos links híbridos que son muy muy sanos. Así que si no tienes cartas como Rodrigo, Isco, Ansufati en tu equipo y buscas un delantero o MCO para híbridos de la Liga Santander con otras ligas. Me parece una buena carta, me parece una carta recomendable. Recomendable, aunque, sin ser la mejor obviamente, aunque si ya tienes las cartas que acabo de escribir, la verdad es que no encuentro ninguna razón para considerar este Morientes. Porque si bien es muy buena la definición, es una carta que tiene detalles importantes en otros apartados que son también muy muy importantes en la meta del juego. Y bueno gente, que opino de este, o más bien conclusiones finales de este Fernando Morientes, metamorfo héroe de 93. Es un delantero que no es malo, de hecho es muy completo, también como MCO tiene un perfil súper completo. Y es una carta que tiene un muy buen precio para esos links que tiene de la Liga Santander, links híbridos y todo eso. Aunque es una carta que a estas alturas del juego, en mi opinión no va a ser superior a muchas cartas que ya están muy bien establecidas en la Liga Santander. ¿Cuáles son esas cartas? Rodrigo Showdown, Isco Flashback, para mí puede ser la principal competencia este Morientes como delante, como MCO. O cartas como Ansu Fati. Yo la verdad es que si tienes estas cartas en tu equipo o en tu club, las tomaría más en cuenta que este Morientes. Las tres van a ser peores que este jugador en el tiro, en el tiro sí es el mejor de estas cartas que acabo de mencionar y uno de los mejores tiros de la Liga Santander. El problema es que en los otros apartados, ya sea el ritmo, el regate, el pase, no va a ser mejor que estas cartas. Entonces está sacrificando cosas que valen mucho para la meta del juego por tener un tiro brutal. No estoy diciendo que sea malo en el ritmo, no estoy diciendo que sea malo en el regate o en el pase. Lo que estoy diciendo es que las cartas que ya están establecidas en el juego son mejores. Y pues no veo mucha necesidad de contemplar a este Morientes por esas razones. De igual manera el rendimiento es bueno, le pongo 91. Nada espectacular, pero está bien. El calea precio me parece bueno si es que ocupas a la carta. La verdad es que por menos de 100k la carta tiene una buena calidad. Pero repito, es una carta que no contemplaré mucho de igual manera. Y hablando de los apartados individuales de este Morientes, lo que dije anteriormente es una carta muy completa. De eso no hay ninguna duda. No me parece tronco, no me parece que sea lento, no me parece que tenga un mal pase. No es débil definitivamente. Por eso es que están viendo 9 en el ritmo, en el regate, en el pase y en el tema físico con este Morientes. La verdad es que lo hace muy bien en estos cuatro apartados. Algunos extras que me gustaría mencionar. El juego aéreo de este Morientes es muy bueno. El body type y la fuerza le ayudan mucho en duelos físicos. La distribución es digna de un MCO. El ritmo es suficiente para un MCO delantero aunque no es destacado. O no es top, top, top. Y el regate está bien para el body type a través del jugador y el tipo cuerpo. Pero, repito, nada espectacular. Donde sí es espectacular este Morientes, en mi opinión, es en el tiro. No solamente tienes stats de definición brutales. No solamente tienes las reacciones y la compostura muy muy buenas con este jugador. Sino que también tienes las 5 estrellas de pierna débil. Que aparte en la cancha se nota muy bien. Tienes una muy buena potencia de tiro. Y en general dentro del área es un jugador que casi no te perdona. Pero, en general, la mejor manera de escribir a este Fernando Morientes es que es una carta que, a pesar de que es muy completa, no contemplaría demasiado. Sobre todo si ya tienes cartas como Isco, Rodrigo o Ansu Fati en tu equipo. Si les gustó este video, no olviden darle like y sobre todo suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierda ningún video que suba en este canal. Gente, se viene otra review el día de hoy que es la de Mario Gómez, héroe metamorfo. Yo, pendientes con ese video que van a ser las 3 reviews que grabé el día de hoy. Más tarde probaré a Solskjaer en su versión de MCO junto a otros jugadores del equipo 3 de Metamorfos. Ghinola, poco a poco baja de precio. Muy probablemente lo pueda comprar en la secundaria, pero les pido paciencia que no va a ser el día de hoy que lo pruebe. Pero se los digo porque probablemente se venga esa review en un futuro. Y pues recordarles que hago directos en Twitch a la Cita Tardora México. Los seguidores forman parte de esta comunidad y les dejo los enlaces de mis redes sociales y de las redes sociales de Essential Gaming en la descripción de este video. Por el video, disfriar todo y nos vemos en el próximo video.